Miemblo Problemas que lo siento muy pegado Oíste se siente el video como que va muy pegado Quiero ver si no se pasan a los lados Bueno entonces salte tu de ahí y se ve tu patata Ahora es la... La vueltita Baja la mano Se tiene que bajar Exacto, la baja y le da la vuelta Y ahí era caminará Exacto, bajar por las escaleras y se corta Mira, esto es fácil Con la mano Se deja que la mano, verdad? Si O sea, la baja y le da la vuelta O sea, la baja y le da la vuelta O sea, la baja y le da la vuelta O sea, la baja y le da la vuelta Exacto Y entonces aquí en la computadora se edita Y se pone un rayo de luz Exacto Yo tengo un pajara Si, es verdad, es verdad Como que lo desaparezco con ese brillante Exacto Y se pone la toma de ellos caminando Mira, necesito que hagan lo básico Solamente lo básico Solamente para graduar la cámara por el medio ¿Cómo que lo básico? Por encimita Hasta donde van a llegar Hasta donde van a caminar Para poner la cámara justamente en el medio Sin caerte Mira, no están bien en casa Ah, la parte de caminar Si, exacto Para saber tu dónde está en el medio La parte de caminar Termina en la vuelta Termina en la vuelta Para que... El abrazo Termina acá Y se van caminando Y se van caminando La vuelta La vuelta Y se van caminando ¿Más suave? Más suave, sí Con delicadeza No le quedes a prisa No le quedes a prisa Párense ahí Párense ahí Como van a estar en el medio ¿Para hacer algo? Para hacer algo Para que quede más en el medio Alce las manos Alce las manos Cuando alce las manos Alce las manos ¿Eh? Alce las manos Ok Tú al frente Alce no te tapo Porque las manos Porque hace así Ahorita te corte las manos Ah Está bien, paro de aquí Ahora así Si te corto las manos Ponte derecha Derecha está acá No se puede hacer No se puede hacer Que te vas a ir de ahí Y ahí se las manos ¿Por qué? Las pasas Yo hago así Y tú haces así ¿De acuerdo? De lo que tú haces así Exacto Y sube las manos Ahí Y entonces en el otro lado ¿Por qué? Cuando mira Ah, al principio Al principio Cuando la levanta ahí No voy a hacerlo de nuevo No voy a hacerlo de nuevo Lo que pasa es que Kevin Está diciendo así Y es cuando ella hace así Por eso Cuando ella hace así Ah, ok Es que se pican las manos ¿Se pican las manos? Sí, ella está muy alta ¿Muchas? Miradlo, Jack De nuevo Levanta las manos Mira Ok Sí Puso aquí Por eso dije que era mejor Que allá fuera No No, porque está más cerca Levantarlo más, sería Levantarlo más, sería A ver Esa es tu parte Levantarlo más, sería Levantarlo más, sería Un pedazo Un pedazo Pero por qué levantarlo más Entonces le van a cortar los pies Espera Está bien, está bien ahí Aquí tenemos los dos No tan alto un pedazo Kevin Kevin, ahí Dale a la mano Y si lo bajo más Y le inclino más Kevin, pendiente Que va a hacerle de las manos Ya corto Pero cuando vayan El camino es perfecto No importa Se va a ver Bueno, ok Nada, vamos a hacerle como están Le hago esto ¿Seguro? Sí Le hago esto, hasta que lo sigan Eso es para los bloopers 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 Sí Qué viajes de ustedes No lo veo 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 Sí. ¡Mira, me veo! Estoy en la tele. Mírame. ¿Pero el sombrero es de Kevin o es de este? Este es. Ok. ¿Se ve todo? Ok. No estaba grabando, ¿verdad? No. ¡Te cagas! Hay tres salones de todo el mundo haciendo esto. Mira, lo pongo así. Mírame. Mira, lo voy a grabar así. Mírame esto. Cuando uno de los autos, pone los colores oscuros. Y cuando le pongo manual, como que aclara. Ah, pues ponselos oscuros. Para que se vea, es más fácil acelerarlo. Enamorarnos. Ajá. Así es más fácil acelerarlo. Están quitando el sudor. ¿Están en el medio? No. No sé. ¿Están en el medio? Sí. ¿Están en el medio? Sí. ¿Están en el medio? ¿Están en el medio? Mira esto. Debajo de un campo, y además no va ni visita. Porque no tienen hojas. ¿Están en el medio? Sí, están en el medio. Sí, están en el medio. Seguro. En el medio. Me gusta, ven aquí. ¿Cómo está vos? ¿Cómo está vos? ¿Vayás allá? ¿Cómo está? Qué gusto. ¿Y qué? ¿No? ¿A que lo hagas? Exacto. Que empiecen, que empiecen. Espérate, no, todavía. Estoy enviado el computador. ¿Para qué me llaman? Para que les tiro una foto de esta cosita, atras. ¿Estás a leer un piquete? ¿Qué? Si están bregando ahí. ¿Qué? ¿Es una foto? No. ¿Qué? Ustedes me enredan. Una foto.